Salgo a caminar por la cifra cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del viento y de la luz. Siento el caminar, toda la piel de América en mi piel, y andanizante un río que libere en mi voz su caudal. Salgo a caminar por la cifra cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del sur, piso en la región, más vegetal del sur. Y hasta allá, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canciones. Salgo a caminar por la cifra cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del sur, piso en la región, más vegetal del sur. Salgo a caminar por la cifra cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del sur. Salgo a caminar por la cifra cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del sur. Salgo a caminar por la cifra cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del sur. Salgo a caminar por la cifra cósmica del sur. Gracias.